¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora se le da la repasada final. Esto es lo que hacíamos hace 40 años atrás. Ya no se hace más esto. Bueno, ahora acabé de hacer la puntera del contrazócalo, que es esta parte que estaba picada. Anteriormente habíamos hecho toda esta parte. Después seguí para allá, por la parte del piso. Después hice esta pieza. Estaba toda podrida afuera, en el banco. Esta pieza va acá, soldada ahí. Pero primero hay que seguir el contrazócalo, que lo tengo que fabricar a mano. Se va hasta aquella punta. Una vez que está hecho el contrazócalo, se pone esta pieza, se doblan las pestañas de acuerdo al filo. Por eso lo dejé más largo, se doblan las pestañas para arriba y queda original como aquel lado. Y esto se agujerea y se suelda con la mic, como soldé acá. Son puntadas de mic. Acá lo hice montado y lo soldé con puntadas, para que el piso le quede más fuerte, más reforzado. Siempre esta parte es la más castigada que se pudre. Esto le queda más reforzado. Bueno, ahora le hice la parte donde va montada el asiento, que le hice todos los parches. Se lo hice afuera, estuvo chapa con chapa. Acá está soldado chapa con chapa también. Y después le hice el contrazócalo con la dobladora. Y después se puntea todo, se hace agujero acá y se puntea todo con la mic. Entonces se hace todo agujero. ¿Esta parte también la hiciste con la dobladora? Esto con la dobladora. Está todo hecho a mano. Así que esto está punteado todo con la mic, puntadas. Donde estaban las puntadas originales de antes, yo le hice la misma puntada ahí, con la mic. Esto queda fuertísimo. ¡Suscríbete! y una puerta